a que me llama de una vez seguridad el tipo de seguridad de aquí de seguridad o de mantenimiento hay que hablar con el miento salón no vuelvo a ahora si llame ese hombre buenos señores ahí llegó el momento sirena sirena las siete y media de la noche llegó el momento el momento momento pero si marito sirve para todo sirena por favor es sirena es sirena señores sirena le decíamos ayer señores hable la historia de nuevo a la gente no 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 yo 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 tú era que estaba dale un guito señores la tarde de ayer mientras realizábamos el mismo golpe con hochi una joven con una voz romántica melodiosa nos llamó al programa ah pero he citado el tipo pero espérate me voy a parar para recibir melodiosa nos llamó al programa muy simpática y muy amable muy dulce con una voz que impregnaba todo el que la escuchaba coqueté un poquito coquetosa la sentí como coquetosa veo hombre que estaban caminando y se devolvieron los tigres en lo elevado empezaron a preguntar por el por el instagram mi honguito que tenemos con el instagram ella no quiso dar su nombre atención mujer si su esposo está aquí en agora solo escríbale y dígale que es lo que tú estás viendo para no seguir la historia ella nos prometió que nos visitaría esta tarde aquí a agora la morena está aquí con nosotros la morena está aquí dame una fanfarria dame una fanfarria la morena está aquí con nosotros y vino a visitar a hochi santo que pase por aquí la morena que quiero conocerla que pase la morena aquí está la morena eso pero sabroso pero esperate bienvenida señores están transmitiendo en vivo esto porque los tigres sabroso así que se llega un bábalo un bábala pero morena háblame de ti dios mío mírala ahí mírala pero está bloqueando la morena bájalo ahí bárbaro sí bueno tú llamas ayer al portal nervioso para mí ok ella vino realmente tal como prometido para conocernos y conocer el equipo y compartir un rato con nosotros está grande está grande la morena está grande la morena no 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 diga eso y mira ella dijo que venía con su vestido negro negro exactamente es bueno señalar morena está hablando mucho no 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 me estoy destacando es bueno señalar ese no es su nombre no 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 ese fue el nombre por lo que ella se identificó una especie de su nickname un qué nickname o sea yo tenía un nickname no 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 su apodo mira morena tú sabes que el país te está viendo a través del internet ay mi madre el mundo global ajá pero mira es posible que nos tomemos una foto ya públicamente no no espérate ella quiere manejar un poco ay ya no puede porque ella tiene un trabajo que ella tiene que estar perfil bajo claro y hoy no te está viendo tanta gente nada más los que entran a youtube y van a hacer el programa que eso pero es que hago yo con los tigres ahora ay dios dios aquí hay tigres que no me han dicho nada tenía que venir hoy sí ellos están aquí tenía que venir hoy ellos están aquí ellos no se han identificado siéntate morena siéntate morena vamos a conversar llegó llegó otra de vida no coja presión que es una dinámica pero en actitud mamacita ay ay yo morí ay yo morí por la actitud se le puede hacer preguntas personales no 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 ya no pero perdón alguien me preguntó no perdón yo voy a hacer una alguien me preguntó porque los tigres no se descansen ahora vamos a estar claros es maquinaria pesada sí sí es cierto es maquinaria pesada es una maquinaria muy pesada el hombre que el hombre que vaya a estar contigo tiene que tener licencia categoría 3 categoría 3 de vehículo pesado no lo sale a ninguno de nosotros mira que maldito equipo mira Jochi a ti no te sale entonces no no porque es categoría pesada y tú nomás tienes para bicicleta y acompañado yo quiero hacer una pregunta ¿qué es lo que le sale? Jochi nomás tiene para bicicleta con ruedita ¿qué es lo que le sale a Jochi? para bicicleta y acompañado con una gente al lado señores las personas que están aquí que vinieron esta tarde a conocer la morena por ejemplo como ella la morena ¿está buena o no está buena? levanten la mano los que crean que la morena está buena los tigres las mujeres son mequinas ninguna levantaron la mano morena pero tú bailas ¿cómo que no? yo no bailo ¿cómo que tú? pero tú no es el joven como el joven buena cosa ella no baila no baila no baila café ahora mismo café ¿cómo te gusta el café? café negro café negro por favor café negro pero malagueta café negro de lo tuyo de lo tuyo negro y espeso pero en taza por favor en taza como lo han dado en vasito y eso traelo en taza malagueta malagueta un poco café negro bien reprendela estamos reprendiendo de temprano y gracias a dios no sale mira ese si es bueno y la mujer no está aquí ok me sale vigilia mañana de fiesta me sale vigilia ay dios mío ay yo lo puedo así lo puedo ay no no se puede me le trae café a la morena que se va a estar conmigo aquí en el día de hoy déjame decir café 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 ya lo mandamos con café ya lo sabe mira tenemos que seguir regalando los bonos de jumbo en el día de hoy ahí si atención el teléfono 829 921 23 62 vamos a ver el teléfono albermena el teléfono el teléfono albermena 829 921 23 62 quiero llamadas telefónicas alo buenas buenas tardes si buenas quien me habla aneurys aneurys de donde me habla aneurys autopista duarte autopista duarte tu tienes niños activo con ustedes muy bien tienes niños si si claro ok te voy a hacer una pregunta muy sencilla ok pero sencilla si hasta cuando es el 20% que va a dar jumbo hasta el 31 de agosto si señora hasta el 31 de agosto hermano mío si usted tiene aquí 2000 pesos en bono mira como que nosotros estamos regalando dame tu nombre completo aneurys tapia aneurys tapia con los cuatro últimos números de tu cédula los últimos cuatro 677-4 677-4 ok bueno aneurys ya lo tenemos aquí realmente gracias hermano gracias a ustedes muy bien bueno ya lo saben aquí lo tenemos vamos a llevarnos esos esos boros de jumbo lo pueden buscar el viernes en el programa el viernes si 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 siempre bueno exactamente el viernes por allá o como bueno el lunes bueno el lunes por la emisora el lunes por la emisora el lunes por la emisora entonces ya lo saben vamos a ver más regalos morena está nerviosa el café de la junguito pero no la media si la está intimidando que me diga él quería preguntarme algo ay 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 mira este gracias a dios morena tú sabes que tú sabes que los muchachos ay mi madre me han estado escribiendo desde ayer en la tardecita preguntándome de tu figura no te pongo a ponerla para que ella no puede que ella tiene una profesión pero yo trabajo yo trabajo aquí no me controle no me controle si o no no me controle tengo que preguntar pregunto o no pregunto pregunto o no pregunto pregúntame otra vez ok tú como Sergio todo bien los muchachos están interesados ay mi madre en conocer tu estado civil eres casada soltera comprometida estás conociendo a alguien ¿cuál es la que dice la materialita dice que nos juntamos de vez en cuando ok vamos a ver ¿cuál es tu estado civil? soltera es soltera soltera ay no me duda a los tigres que me dejen trabajar soltera soltera carlito me dijo que le tire una foto que más ropa carlito contradictoria ay como los juicios como los juicios como los juicios manejando buenos términos si ella de ahí ella de ahí ella de ahí ella de ahí entonces si tú lo autorizas vamos para tomar una foto y ya tú hijo solamente exactamente sin el tigre de pobre está con el tigre no exactamente ¿están de acuerdo? ¿quieren foto? mira las mujeres dijeron que sí ahora son mequinas a las mujeres pero morena dime una cosa ¿cómo tú te pones heavy tu chupa? a verdad que ya no puede decir eso pero ella no responde nada yo estoy pidiendo un café a un café yo vino a tomar un café mi comadre un beso mi comadre mi comadre mi comadre mía mía pero imagínate ¿cuánta comadre tú tienes hoy? ¿a quién te bautizó? oye no madrina de quién ella y jefe petroquímico es dura ah no pues la comadre hola es gente de Abro esa es es la gerente es una comadre no es mi comadre no es mi comadre comadre siempre bueno una mencióncita de Abro a mitad de año ¿sí? tiene ya presupuestada está ¿de verdad? siempre bueno ¿sí? estoy trabajando todas las menciones así que ya eso viene un aplauso para Abro gente mía comadre ¿sí que fue lo que pasó? que el ñonguito llegó aquí hoy ¿con qué? con dos litas de libro me salvé porque Jumbo me tiró la toalla con ese especial si no tuviera ahí una mano en la cabeza y la otra no sé dónde ah Jumbo me salvó ¿con cuántas litas de libro? con dos porque me quedan dos de la grande es más mira que bueno vamos a rifar vamos a rifar oye le voy a regalar a lo de aquí a lo de aquí no 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 dos mil pesos en bono a quién a lo de aquí a lo de aquí a lo de aquí ¿quién quiere premio? yo quiero premio ¿quién? ¿quién? ¿quién quiere premio? yo quiero premio chamos si hace el coro te demandamos que esto es de nosotros ya oye una vaina que de él pero oye bien yo le voy a regalar dos mil pesos en bono y déjame ver si le consigo un mil pesos más para que sean tres no te apures que lo negociamos he abierto que estamos a la persona que esté aquí ajá y que venga por lo menos con tres litras de colares wow tú llegaste con dos con dos llegué yo porque el que llegue con tres ¿cuántas tú tienes? tiene dos ellas el que tenga tres el que tenga tres listas el que tenga tres litras tres tres listas no 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 tres es tres es tres es tres vamos a ver tres para Jumbo tres listas para Jumbo tres listas para Jumbo José Luis ¿cuántas listas tú tienes? José Luis ya José Luis termino comadre hablamos cuídese comadre envíale las cositas no a mí le espero pronto comadre siempre es buena una tarjeta la llamo el lunes ocho y media no manda hablar asá siempre es bueno tiene dos listas tiene dos listas ella no no que te la manden por whatsapp la tercera vamos a ver él la tiene ahí tres listas vamos a ver tres listas vamos a ver ¿quién quiere premio? yo quiero premio ¿quién quiere premio? yo quiero premio ¿quién? ¿quién quiere premio? yo 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 quiero premio ¿quién? ¿quién? ¿quién quiere premio? bueno vamos chamo te demandamos y te volvemos a escuchar con eso y no vuelva más divertido oye lo cancelé en el aire pero si lo hace otra vez Y el café, señores, que vergüenza El chamo es duro en la avenida Señores, pero el café ¿Y dónde está? ¿Quién que lo está buscando? Maraguetón y el café para cuando Ando Ay, mi madre El maraguetón no tiene menudo por falta de enterro Dijo él Patrón, yo tengo Yo trabajo con usted, este es que esto Ellos no tienen nada Está tan fuerte y mala que consigue el mini Y se le pierde 1.500 Dios mío, increíble Dios mío Ay, Dios mío Vamos a ver entonces No me llega nadie, con tres listas Con tres Bueno, pues entonces Si no hay por aquí presente Vámonos por la vía telefónica Gente, que me llame Recuerde el teléfono, por favor 829-921-2362 829-921-2362 Si usted tiene tres hijos Y tiene tres listas Llame ahora mismo para que se lleve 3.000 pesos en bonos Gracias a nuestra gente De CCN y aquí en este programa El mismo golpe Bueno, me voy para la calle Me voy para la calle Me voy para la calle Aló, buenas Aló, buenas Buenas Aló, buenas Buenas tardes Digo buenas noches Aló, buenas Aló Sí, buenas ¿Quién me habla? José Paula Perdón José Paula José Paula José Sí Tú tienes tres listas de libros Del hijo y de los sobrinos Perdón Del hijo y de los sobrinos Pero la tienes ¿La tienes? Sí Ok, entonces El lunes Dime tu nombre, José Paula José Paula José Paula Número de cédula 065 065 0030 0030 2432 2432 Entonces, hoy es lo que vamos a hacer El lunes Tú vas a la emisora Ok Con tus tres listas Ok Con tus tres listas Y ahí yo te doy tu premio Correcto Está bien, se fue Lo tenemos Lo tenemos Te vas mirando a la morena Como con Con disimulo Y el profesor está soltero también Él dijo todo Ah, ok ¿Verdad? No, no, no No lo creo mucho Ah, no, pues lo mío Lo mío era casagente antes A eso era que tú te dedicabas Yo me dedicaba a eso A casagente A casagente A casagente Que casen su dedo Mira, esa es la mujer suya Oye Es suya ya Ella un brazo y arranca Respeten a la morena que está aquí No, pero estamos tranquilos Eh, bárbaro El amor, el amor El café El café para cuando No, la morena no La morena no La more para nosotros Tú trabaja por aquí ¿Sea que verdad? ¿Eh? Ah, pero trabajalo Claro Así que se trabaja Necesitamos esos contactos Siempre Que nosotros vivimos De demanda en demanda No, no, no Aguanto una más A mí me han demandado Como diez veces Dios mío Vamos a ver Dios mío Déjame ver Cómo está este Twitter Dios mío Señores Recuerden Los especiales de Jumbo Mira Y hay que decir Hay que decir Que Jumbo Tiene la inauguración Mañana Eh, digo Mañana no